ARM4, Comandante de Unión Asegurar la clave nos otorgará acceso a todas las cuentas del banquero Inteligencia sugiere, aseguren la clave Y si el banquero está ahí, eliminenlo Recargando Tengo que recargar Atentos, infantería aproximándose Hombres bomba acercándose Llamas, llamo, llamo Hay que moverme ¿Llamas, aguas? ¡Vamos! ¡No camino! ¡Alguien! ¡Entren al banco! ¡No, no, no! ¡Me animaron! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no!